Número 55, 34, 15, 10, 20, café. Número 55, 39, 78, 22, 36, café. Lo pedí grande. ¿Me lo cambias? Late grande con shot de vainilla. ¿Martina? Yo. Cuando te cambias a AT&T, más que un número, para nosotros eres una persona. Porque te damos el trato que te mereces y planes con lo que tú necesitas. AT&T, más que números, personas. AT&T, más que números, personas.